Hoy tenemos un rumores y fichajes cargado de actualidad. Hablamos del Madrid, del Valencia, de Baskonia, de algún fichaje confirmado en la Liga CB y del mercado del baloncesto europeo. ¿Te lo vas a perder? ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Rumores y Fichajes. La sección donde nos damos una vuelta por el mercado del baloncesto europeo y repasamos todos los rumores relacionados con tu equipo. Con un equipo Eurocup, de Euroliga, todo lo contamos aquí y lo repasamos de una manera yo creo que muy divertida y que se queda muy compacto para ir sabiendo lo que pasa en la actualidad del básquet. Aún rumores muy locos y os digo que no tiene pinta. Otros acaban encajando y se van dando, otros nos dan pistas de lo que quieren direcciones deportivas y que la verdad que a mí estos vídeos me encantan y lo paso muy bien. Por favor, apoyarlos también, si os gustan, para que sigamos trayéndolos porque en estos meses de finales de primavera y inicios de verano son vídeos muy calentitos y que os encantan. Antes de ir con todo el contenido, dar un abrazo enorme, inmenso a Pablo Alaso que la madrugada del sábado al domingo sufrió un infarto, está fuera de peligro, le hicieron un cateterismo, ya está esto a través de las redes sociales del Real Madrid ya se nos ha comunicado que está fuera de peligro, que es lo más importante y de verdad desear una pronta recuperación, que se centra en lo importante que es su salud y que toda la gente del básquet, del deporte, está con él, con el vitoriano. Así que de verdad un abrazo enorme, inmenso para él, así que seguiremos hablando de baloncesto y que él se recupere, que es lo que todos queremos y que lo sea lo antes posible y de la mejor manera posible. Bien, vamos a ir contando muchos detalles del mercado. Vamos a hablar del Madrid, de lo de Musa, de lo de Coser, Valencia, que hace, os suenan rumores, muy esencia Euroliga. También de Baskonia, que empiezan a aparecer algunas cositas. Milán, que parece que va a hacer un movimiento importante. Travis Traes, que lo firma Duca Murcia, también parece estar muy cerca. Jordan Sacco, así que bueno, todos los temas los vamos a analizar. ¿Qué tenéis que hacer para que esta sección siga? ¿Qué tenéis que hacer para echarme una mano? Porque hay gente que me dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues aquí hay dos cuestiones. Una, que no os cuesta nada, es suscribiros, por favor. Es que no cuesta nada, es un clic, es gratis, os avisa de la comunidad, del vídeo que voy a sacar, de alguna notificación, de cosas. Entonces hay uno o dos vídeos al día, entrevistas, charlas, análisis, reportajes, colaboradores que se pasan. Bueno, pues eso no cuesta nada y ayudaría a crecer mucho este canal. Imaginaros terminar el año en 60.000. O imaginaros llegar a final de verano con 55.000 o 60.000. No lo sé yo ya con este canal y con vosotros no soy capaz de calcular cifras. Pero me haría mucha ilusión que esta comunidad fuera la más representativa a nivel de baloncesto europeo, que ya lo es. Pero vamos, que sigamos marcando diferencias y creciendo. Y por otra, si alguien quiere echar una mano con el Super Thanks, pues fenomenal. Lo tenéis aquí abajo en el botón de gracias. Bien, vamos a empezar hablando de Valencia. Porque en el momento que grabo el vídeo, seguro que igual hay alguna actualización de camino, han aparecido dos grandes nombres en las últimas horas. Uno, encestando, apuntaba a la posibilidad de la llegada de Chris Jones, el base de Asbel Villervan, que va a tener una circunstancia, va a ser comunitario, porque va a tener pasaporte, creo que es de Armenia, y que va a poder ya ser comunitario desde este mismo verano. Y me parece una de las joyas del mercado. Hay un vídeo en el canal hablando de Chris Jones y analizando su juego. Sonó para Zalgiris hace unos días, suena para Valencia ahora. Me sorprende que el Vasconia no aparezca en estas quinielas para poder ficharlo, pero si Valencia firma a Chris Jones como comunitario, me parece un lujazo. Un especialista defensivo, un gran jugador que ya ha demostrado tiene capacidad de lanzamiento, capacidad de liderazgo. A mí me encanta. De verdad, yo pensaba que intentaría buscar ser segundo base en un equipo Final Four, pero Valencia es un gran proyecto y si lo acaba firmando es un lujazo. Así que llegue quien llega al banquillo, me parece un pedazo de jugador y yo supongo que todos los que llegan estarían contentos de tener a Chris Jones. Si el otro nombre sale, Spoitres, que suena un poco ante las posibles salidas de jugadores como Lila Verí, Mike Tobey, bueno, pues ese es el punto físico que yo creo que Valencia no tuvo en la anterior etapa Neuroliga y que, bueno, pues podría buscar este año. Un jugador que juega cerca del aro, que no se complica la vida, un gran finalizador, un buen intimidador, que este año ha jugado peor que el año pasado, pero que sigue siendo un jugador deslumbrante y que creo que ayudaría mucho del juego interior formando pareja con Rivero, Dudjevic, sería una buena pieza. Veremos qué pasa, pero a mí me parece un jugador súper apetecido y son nombres que te suenan a Euroliga. Parece que en un par de semanas sabremos si tendrá Wildcard o no, pero cuando tú piensas en estos jugadores estás pensando en fichar en Euroliga. Aparezco de golpe en el vídeo para contaros una actualización de última hora. Alex Mombruso ha despedido esta mañana de Bilbao Basket, una leyenda como jugador y como entrenador, consiguiendo que Bilbao Basket vuelva a la Liga CB, estuviera en Copa, competición europea esta temporada y todo hace indicar, según apunta a su baloncesto, que va a firmar por Valencia Basket. Se hablaba de Pedro Martín la semana pasada, emerge con fuerza la opción de Alex Mombruso, un entrenador joven, emergente, con mucho talento, y que me parece una apuesta interesante por ambos lados. Yo creo que un poco al estilo Peñarroya, un técnico que lo está haciendo bien, que está llamando la atención a nivel nacional, que puede buscar un siguiente paso en su carrera yendo a Valencia Basket. Veremos si Euroliga o Eurocap eso lo irán determinando, todas las situaciones que iremos contando, por supuesto, aquí en el canal, pero es evidente que es un entrenador, que ya hablaremos de él en concreto, pero que tiene un estilo muy particular, que trabaja muy bien con los jugadores grandes, que busca bases muy de los clásicos de toda la vida, y que yo creo que la propuesta baloncestoística que hemos visto nos ha convencido a todos en Bilbao. Y además, Basket News ha confirmado que Roland Schmitz va a ser uno de los primeros fichajes de Valencia Basket de esta temporada, el jugador del Barça que está compitiendo en Playoff ahora mismo. Puede ser un refuerzo de lujo. Hace semanas hablábamos de la posibilidad de Baskonia o Valencia. Bueno, pues ya sabemos también además que a Alex Mumbrú este corte de jugador físico le convence mucho, así que el Letón reforzará el puesto de 4-5, un poco para hacer las veces de Luis Laberid en el equipo valenciano. Así que, buenos movimientos por parte de Valencia Basket. Despedida, evidentemente dura también para los aficionados de Bilbao Basket, porque empieza una nueva etapa. Vamos a ver, hay muchos entrenadores en el mercado, que es Ifotis, Porfi, Fisac, Joan Plaza, nombres que puedan aparecer así de golpe, pero está claro que el proyecto de Bilbao Basket va a conseguir también un muy buen entrenador, pero hoy es un día duro también para ellos, porque se despide una leyenda de Bilbao Basket como es Alex Mumbrú. Seguimos con el vídeo. Del Baskonia, ¿qué ha salido de las últimas horas? Aparte del tema de Joan Peñarroya, que si Baskonia queda eliminado esta semana o cuando termine, se hablará aquí en el canal, por supuesto. Ha aparecido el nombre de Antetomics, que lo mencionaba Eurohubs como un posible nombre para incorporar Baskonia al juego interior. Hay gente que me dice, llega tarde, porque apuntábamos por Twitter en el día de ayer, hay gente que dice, no, no se va a ir de Barcelona. Bueno, primero no sabemos lo que pasa por la cabeza del jugador, es simplemente que él tiene una cláusula de salida y hay equipos que han preguntado por él. A mí, en clave Baskonia, me suena interesante que Baskonia se fije en un jugador de este estilo. Primero, porque creo que Baskonia quiere mejorar su juego interior, que ha sido un gran punto débil este año. Fichar un tipo de la calidad y la experiencia de Antetomics es que quieres buscar líderes y ahí, pues, igual no es Tomics, pero puede ser otro perfil de jugador y que, evidentemente, el talento de Tomics es indiscutible. Que tendría que llegar hace dos, tres años antes, cuando se fue del Barça. Bueno, pero él le ha tomado una decisión, que es ir a Badalona, que es un gran club, es seguir en su casa y poder seguir creciendo. Las cosas vienen como vienen. Fijaros, por ejemplo, al Baskonia, no digo que vaya a funcionar igual, pero un perfil Burusis le fue muy bien. O el Chapo, en una época veterana también, siendo una posición distinta. Así que, me parece interesante, como primer nombre que aparece, que pueda ser Antetomics, aunque, bueno, pues, siempre parece complicado que pueda salir o me cuesta verlo fuera de Barcelona, pero si llega a Victoria, vamos, sería un lujazo, porque es un juego de pies, yo diría casi que desde Thiago no ha habido un jugador de ese nivel en Victoria en cuanto a técnica individual de poste bajo. Milán, Olga Lorente me escribía el otro día, que es una gran periodista para cubrir la actualidad de ACB, pero especialmente de Murcia, me decía, no va a firmar Billy Baron por ningún equipo ACB, porque el tanteo lo tiene Murcia. Y a las pocas horas se sabía que iba a firmar por Milán, iba a tener plaza en Euroliga. Es un gran tirador, es un jugador muy bueno, y que yo creo que Messina busca un perfil defensivo y con buena mano y que también tiene capacidad creativa. Os invito a que os paséis por el vídeo de Costas Basileadis. Habrá otro en próximos días, pero el que hablábamos de escoltas, porque él explica un poco esta cuestión de que es un jugador de dos para dos, que tiene más alma de base que no tanto como un tirador puro. Y, bueno, pues es un tema interesante a analizar. Otro fichaje muy bueno, suena como el de Johannes Boyman. Ha habido otros nombres también que se le han vinculado, como Kevin Pangos. Vamos a ver qué va confirmando Milán cuando acabe su temporada, pero pinta otra vez a tener un plantillón. Del Real Madrid, ¿qué destacamos? Bueno, uno que relevo, esta cuenta o este medio de comunicación que ha surgido en las últimas semanas, apunta que San Amusa estaría cerrado por el Real Madrid. Esto vendría a sumarse a Sergio Rodríguez, vendría a sumarse a Mario G. Soña y sería el tercer fichaje. Haremos un vídeo en especial, hablando de este tema, porque es cierto que da la sensación de que son muchos jugadores que tienen la misma capacidad, muchos aleros altos, que sí que tienen capacidad de sobrebote, pero que vamos a ver cómo empastan. Y voy a tratar de explicaros una teoría por la que creo que el Madrid puede estar pensando en este tipo de incorporación. Así que ahí os lo dejo para ese vídeo. Evidentemente estamos hablando del último MVP de la Liga CB. Yo sigo teniendo dudas, no de su nivel, es incuestionable, sino de que ese salto, si no tiene un rol principal, pueda ser complicado, pero es evidente que San Amusa calidad tiene sobra para poder jugar el Real Madrid en cualquier equipo de Europa. Esto implicaría la salida de Fabián Coser, que se le vincula con Mónaco, que parece ser que podría estar esperándolo. Mónaco, que tenía atado a John Brown, que Don Tajol parece que va a renovar, que va a perder a Dwayne Bacon, que Alfa Diallo se quedará, al igual que Mike James, perdió a Paris Lee, que se va a ir a Panathinaikos, y podría incorporar a este jugador, que es un súper ganador para esas posiciones exteriores. Más cuestiones, por ir terminando. Itudis se despide del CSK de Moscú después de perder el OVTB ante Xavi Pascual. Itudis que estuvo ocho años, si no me equivoco, en CSK, con dos títulos de Euroliga de por medio, y que se le vincula con Fenerbahce. Vamos a ver si acaba firmando, en el momento que grabo el vídeo es un rumor que suena con mucha fuerza. Fenerbahce va a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, Nando de Kolo, que suena para Asbel, sonó para Valencia, pero se le vincula también con la posibilidad de que se pueda quedar si le convence. Y Itudis que ya lo tuvo de jugador, recordemos, en la última Final Four que acabó ganando, que la ganó en Vitoria. También está por ahí el nombre de Devin Booker, que ha sonado para varios equipos de la competición, para Mónaco y para Bayern. Yo creo que puede acabar saliendo. Un juego con muy buen juego por encima del aro, muy bueno en Alliups, donde en mejor versión monstruo fue sin duda para mí en el Bayern, pero Mónaco, si pierde a John Brown, no pierde a Onda Holt, fichará a Devin Booker. Estamos hablando de uno de los jugadores más potentes a nivel físico de toda la competición. Más apariciones que hay por ahí. Tenemos Marius Grigonis, que también será vinculado con Maccabi las últimas horas, aunque está también el Rundrum de Valencia, que se suma a Poitres y Chris Jones. Tony Yekiri, que es un jugador, yo creo que muy apetecible para muchos equipos si buscas un 5 defensivo, que aúne lo clásico del pivot grande de toda la vida, con cierta capacidad de pase, movimiento, el ex de Vasconi, que ha hecho buena temporada en Rusia, se le vincula a equipos como el otro para que he apuntado, Olimpiakos, Bayern Múnich y Maccabi. Maccabi porque ha perdido a Antecisic, Bayern porque busca este perfil de jugador que te puede dar trabajo sombrío que nadie ve y Olimpiakos, pues seguramente para buscar un relevo a San Martín de los tres es donde menos me encaja el Olimpiakos porque con Fall ya tienes un pivot grande. No sé si querrían buscar un perfil similar. Mientras tanto, Jorda Loic, muy cerca de firmar por Mónaco, así que cuidadito el conjunto de Mónaco lo que puede montar ahí, mucho fuego artificial en ese equipo que este año ya nos ha divertido y que nos puede ofrecer mucho tarde de buen baloncesto. Y en clave ACB, Sanoneva, es vinculado con Venecia, me parece un paso interesante aunque yo creo que va a tener opciones incluso de la Liga ACB. UCAM Murcia que está haciendo muy bien los deberes porque ha firmado a Travis Traes, este jugador del Dutch Brough Club que ha jugado en Eurocup, jugar pequeño, anotador, que yo creo que les puede dar un perfil de base, no digo Taylor, pero ese corte jugador anotador autosuficiente para crearse sus propios puntos, interesantísimo. Y además, creo que es Pedro Basanta apuntaba desde Galicia que Jordan Sacco podría ser el primer fichaje y ahora con la salida Augusto César Lima en caja de maravilla. Si queréis ver un vídeo sobre cupos tenéis uno en el canal que publicamos el sábado que creo que os puede resultar súper interesante y por acabar de repasar todo el mercado destacaría, por ejemplo, que a Taylor Dolce y a Olimpiak os ha ofrecido una oferta de renovación de dos años. Repaso completo a toda la actualidad, muchos rumores aquí resumidos, ya sabéis, se mezcla la actualidad con buen baloncesto, con charlas como la de Ivonne Navarro que de verdad la disfrutamos muchísimo. ¡Que os vaya muy bien! ¡Cuidaros! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!